Y ahora, por favor, José Ignacio Ulayar nos quiere leer una cosita. Gracias. Buenas tardes, soy José Ignacio Ulayar, hijo de Jesús Ulayar, auténtica víctima de nuestra familia. Los demás somos víctimas accidentales. Gracias. Ahora mismo estoy recordando la foto icónica de María Luisa, arrodillada ante el cadáver de Juan, su marido. Por paradojas del destino, a María Luisa la habíamos conocido mucho antes, a Juan también. Somos compañeros de fatigas de... y quiero que me den fuerza para improvisar lo que voy a leer ahora. Se ha publicado el día 16 de octubre, perdón, 16 de diciembre creo, en el diario ABC una noticia que debiera ser desmentida. No lo espero. Procedo a leer. El gobierno de Navarra financia un estudio que muestra como víctimas a los asesinos de un exalcalde. Obviamente el exalcalde es mi padre, Jesús Ulayar. Y como no me quiero enrollar, voy a leer textualmente. Espero que el gobierno de Navarra, de los cuales hay representantes aquí, sean capaces de desmentir lo que voy a leer. A ver, ¿dónde están? Por favor. El pasado 16 de octubre el gobierno de Navarra aprobó una ayuda de 5.790 euros para el Ayuntamiento de Charreranaz con la finalidad de, comillas, elaborar un diagnóstico del sufrimiento por acciones políticas. Esta ayuda se enmarcaba dentro de la partida destinada a, comillas, ayudas a las entidades locales para la realización de actividades en materia de memoria histórica, paz y convivencia. En dicha resolución el gobierno de Navarra afirma que los beneficiarios cumplen con los requisitos necesarios para acceder a las ayudas y procediéndose a la valoración técnica según el baremo establecido en las bases reguladoras, la solicitó del Ayuntamiento de Charreranaz. Por lo tanto, debía cumplir ampliamente los requisitos porque el gobierno de Navarra le concedió la totalidad de ayuda solicitada, 5.790 euros. En la solicitud de la ayuda, previa a su concesión, el Ayuntamiento explicaba que dicho estudio lo realizaría la Fundación Euskal Memoria, que ya cuenta con una base de datos del sufrimiento por razones políticas de toda Euskal Herria y se sumarán las aportaciones realizadas por los vecinos. Para ellos, hace escasas semanas, el Ayuntamiento buzoneó la solicitud de testimonios y pruebas para elaborar, comillas, el mapa del sufrimiento en Echarreranaz. En la solicitud también se explica que el estudio tendría dos partes, una con las víctimas hasta el año 1960 y otra a partir de dicho año. En esta segunda parte, siempre según la propia solicitud, se buscaría, comillas, muertos y heridos causados por la represión y la violencia estatal, muertos y heridos por la violencia de las Fuerzas Armadas, actividades parapoliciales, guerras sucias, secuestros, violencia policial, tortura y otros ataques físicos o psicológicos, política carcelaria y sus consecuencias, exilio a los efectos de otras expresiones violentas, calia borroca, persecuciones, amenazas, etc. El artículo continúa y dice, huella enorme, si accedemos al estudio que ya ha realizado la Fundación Euskal Memoria, observamos el listado de las víctimas producidas a partir de 1960. Heridos, guerras sucias, personas, bienes, detenciones, casos de tortura y del Tribunal de Orden Público. Según afirmó el Ayuntamiento en la rueda de prensa, donde se daba a conocer el inicio de dicho estudio, estos hechos suponen una vulneración de los derechos humanos. Esas vulneraciones han conllevado un gran sufrimiento para vecinos del pueblo y sus familiares, dejando una huella enorme entre la población, afirmaba la alcaldesa Eneka Maiz, de Bildu. Las acciones de terrorismo, que según los propios asesinos, también tienen una finalidad política, la independencia de Euskal Herria, y que ha marcado el devenir de la localidad navarra. De hecho, observando el estudio de la Fundación Euskal Memoria, no se encuentra por ningún lado a Jesús Ulayar, exalcalde de la localidad, asesinado por ETA el 27 de enero de 1980, en el año 2019, 1979. Sí que se pueden encontrar como víctimas a Vicente Nazábal, el asesino que mató a mi padre ante mi hermano, terrorista que desterrajó cinco disparos sobre Ulayar. Concretamente, Nazábal está en el listado de detenidos y lo más llamativo en el listado de casos de torturas. También se encuentra en el mismo listado de víctimas el resto del comando, que según sentencia judicial, participaron en el asesinato de Jesús Ulayar, tanto de Vicente Juan, como el cómplice de Jesús María Reparaz, y el encubridor, aquí pone Enrique, es Eugenio Ulayar. Yo simplemente, este es el final del artículo, si esto no es cierto, le mando al gobierno de Navarra para que lo aclare, y voy a decir públicamente lo que en privado ya he participado a, ¿cómo se hace llamar? Consejo de Paz y Convivencia. Toda la gente que estamos por aquí, no hemos hecho nada contra la paz y contra la convivencia. Toda la gentuza que han asesinado a nuestras familias en Navarra, muchos de ellos viven en Navarra, pagan impuestos en Navarra, los podrán encontrar paseando a sus hijos en Navarra. Vayan, búsquenlos, catequícenlos a ellos socialmente, y reconvénganlos a la paz, porque nosotros jamás hemos hecho una barricada, hemos quemado nada, y no hemos roto la paz, para nada. Entonces, todos esos desvelos, práctíquelos donde los tengan que practicar. Aquí nos juntamos recordando a gente de paz, y somos gente de paz. Y la gente que viene aquí, somos lo que somos. Y la inmensa mayoría de la gente que está aquí, son bienvenidos. Gracias. ¡Viva Orellas!